Todo el que me haya difamado, que tengamos a disposición los méritos y el plazo establecido en la ley, será sometido a la justicia. Frente a los ataques de los que ha sido objeto, Félix Bautista dijo no más silencio. Estoy cansado, la verdad que sí, y todo lo que se ha dicho es falso, y lo voy a demostrar. El congresista subraya que debido a las acusaciones, que afirma no tienen sustentación, está pasando por una situación difícil. Mi hijo que estudia ingeniería en Michigan, tiene 22 años, y que ya es ayudante de profesor en esa universidad, me llamó un día y me dijo que él no quería venir a República Dominicana porque él y yo teníamos el mismo nombre. Imagínense lo que eso significa. El congresista calificó como una novela de ciencia ficción, el libro del lado oscuro de la Sumlan. Manifestó que está preparado para desmintir todas las falsedades en su contra. Comenzando por ejemplo con la sobrevaluación de las obras de la UAS, que él dice que se sobrevaluaron para poder sustraer 112 millones de dólares. Nosotros tenemos nuestro poder, auditorías de instituciones calificadas que dicen que eso no es cierto. Bautista advirtió que está dispuesto a ir donde sea para demostrar su inocencia. Yo estoy dispuesto a ir al lugar que sea, a la hora que sea y donde sea. Este lunes se tenía previsto que el presidente de la Sumlan iría a la comisión bicameral que investiga el origen de los bienes del senador por San Juan, pero no acudió. Yo lo que espero es que ya tengan la valentía de venir a la comisión. Wendigil, Noticias 23. Gracias. 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 Gracias.